Como decía, hoy nos hemos acreditado las 27 y los 27 parlamentarios y parlamentarias de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu entra con fuerza en este nuevo parlamento y desde luego las 27 personas que constituimos este grupo parlamentario entramos con el firme compromiso, el compromiso honesto de cumplir con todos aquellos compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía. Creo que por delante van a encontrar un grupo de personas que cada una desde su ámbito de actuación va a trabajar y va a empujar para que se haga efectivo todo aquello que planteamos en nuestro programa electoral. Tenemos bien identificados cuáles son los retos que tenemos por delante, cuáles son los problemas acuciantes que tiene esta parte del país. Compartimos una mirada y tenemos muy clara cuál es la dirección a seguir. Por eso vamos a comprometernos en el desarrollo de políticas progresistas de izquierda y soberanistas teniendo como eje el nuevo estatus político que necesita también esta parte del país. Para desarrollar todo eso hemos conformado un equipo con, diría, tres perfiles de parlamentarios y parlamentarias. Uno sería el grupo de parlamentarios y parlamentarias con más experiencia que conocen y que conocemos bien lo que es la dinámica parlamentaria, cómo funciona este parlamento y que hemos liderado durante las anteriores legislaturas los debates estratégicos que se han dado en el parlamento, pero que también hemos trabajado fuera de él. Hay otro grupo de personas que son personas con experiencias dilatadas en su ámbito profesional y con conocimientos y capacidades académicas y profesionales en todos esos ámbitos que hemos identificado como prioritarios y estratégicos. Tenemos personas con experiencia acreditada y solvencia en ámbitos como la vivienda, la transición energética o otros ámbitos de las políticas públicas. Y luego tenemos también otro grupo de parlamentarios y parlamentarias que vienen del municipalismo, que es allí donde nosotras entendemos que seguramente se identifica de mejor manera la política de kilómetro cero, la política de cercanía que hace Euskal Herria Bildu y que queremos reforzar en esta legislatura. Creo que con todos esos componentes nos enfrentamos a una legislatura importante en el que nuestro proyecto político, como siempre, va a seguir renovándose, va a seguir construyéndose, porque el nuestro es un proyecto dinámico. No entendemos la política más allá de las cuatro paredes de las instituciones y además entendemos que los proyectos políticos se tienen que ir adaptando a esos requerimientos que nos van haciendo los momentos políticos y la propia ciudadanía. Y además contamos con un elemento crucial que también va a estar presente en este grupo parlamentario y es el empuje, la fuerza, la capacidad que traen las nuevas generaciones. Yo creo que con la fuerza de esas nuevas generaciones, con la capacidad que presentan esas nuevas generaciones y con la experiencia y conocimientos que acumulan también el resto de generaciones que van a convivir en este grupo parlamentario, vamos a estar en condiciones de poner nuestra actividad parlamentaria y nuestra actividad política al servicio de esta parte del país.